Aquí andamos mi gente dando la vuelta. Este es un chiquito pueblo de Texas, Tulia. Andamos dando la vuelta aquí en Tulia mi gente. Y miren, así luce el panorama. Miren, y acá está el Toby explorando. Se me zafó. Toby, careful. Se me zafa este niño. Oh my gosh. Mira, ¿qué hay aquí? Mira, la flecha del amor. Ese Toby. Oh my gosh. ¿Qué es? Es colección del museo, dice. Y así luce el panorama. Oh my gosh. El todavía anda explorando. What are you doing? What are you doing? Come on, come on. Miren la flecha. Oh my gosh. Oh my gosh. Es cualle. Es un chiquito town, mi gente. Es un chiquito. Es un chiquito. Es un chiquito. El Toby. Come on. Ahí está. Miren. Le encantan estos árboles a él. Ok. Let's go over here. Mira qué bonito, eh. Tienen un chiquito parque aquí. Miren. Está bonito. Miren. Este es el highway. Donde van los carros. Miren. Está bien bonito el día. Por cierto, aquí en Tulia. Andamos en Tulia. Con el gran Toby. El gran Toby. ¿Toby, tu papá? ¿Dónde está tu papá? Miren. Ok. A él le gustan los árboles. Está haciendo aire. Está haciendo aire. Bueno, mi gente. Hasta aquí le vamos a dejar este videito. Del paseíto del gran Toby. El Toby paseándose aquí por Tulia. Porque ya vino el aire. Porque ya vino el aire. Está heridoso el día de hoy, mi gente. Está heridoso el día de hoy, mi gente. Dosta. Ten … Dosta. Típice. Típico. Típico.